Amparanos en el temor y en la gracia de nuestro Dios, gracias por tu fidelidad Señor. Amparanos en tu palabra, pues tu palabra es verdad, tu palabra es poder, tómanos en tus manos Señor, Padre tu pesas los corazones, toda carga, toda opresión, toda tristeza, toda angustia, toda lucha, toda pleitesía. Señor, tu tienes el poder para disolver, sopla en esta noche, sopla tu palabra poderosa y sopla en nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestro espíritu y libera todo cansancio y quita toda cosa que no proviene de ti Señor. Toda prueba, todo desierto Señor, tu le pones fin en el nombre de Jesús para que nos gocemos y nos regocijemos en ti. Gracias por tu amor Padre, gracias por tu misericordia. Sujetamos todo principado y potestad y trono y señorío, sujetamos toda tiniebla en el poderoso nombre de Jesús. Padre, que el fuego de tu Espíritu Santo esté en este altar, que el fuego caiga sobre este lugar Señor y que el fuego de tu poder rompa todo yugo. Atamos, atamos, amarramos los principados y las potestades, sujetamos toda cosa Señor, que viene a perturbar, oprimir, alterar en el nombre de Jesús. Tu ángel poderoso Señor, con espadas de fuego en este lugar, en nuestros hogares, tocando a nuestra familia, los incrédulos, los inconversos. Dios, gracias Padre, gracias Señor, porque tú eres torre fuerte y a ti correrá el justo y será guardado. Te honramos, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, Dios le bendiga. Aleluya Jesús. Dios es bueno. ¿Puedes decir amén? Dile que está a su lado, es muy bueno Dios. Dios, tome su asiento amados. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 3 en adelante. Aleluya Jesús. Efesios, capítulo 1, verso 3. En adelante, amados. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro, 1, 3. Bendito el Dios y Padre, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pregúntale a quien está a su lado, ¿Has renacido? ¿Qué es renacer, iglesia? ¿Qué es renacer? Díganle a quien está a su lado, es volver a nacer. Todo el que acepta a Cristo ha renacido. Es lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Es necesario nacer otra vez. Y dijo, ¿Cómo voy a nacer otra vez? Pues tienes que nacer o no entras en el cielo. El reino de los cielos no es para el que no nace de nuevo. Hola. Díganle a quien está a su lado. ¿Tiene la seguridad que ha renacido o no? ¿Qué significa tener la seguridad que ha renacido? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Sabe que el día que a usted le vayan a juzgar, usted va a tener una gran seguridad si tiene la certeza y la convicción de que ha nacido de nuevo? Usted puede decir, no, yo he nacido de nuevo. Yo soy una nueva criatura. Yo he renacido. Nací del vientre de mi madre. Nací bajo una herencia pecaminosa. Nací bajo una herencia maldita. Nací ya con un destino para el fuego. Fui concebido y criado y nacido en pecado. Pero yo renací. Nací. Nací. Eso significa haber tenido una segunda oportunidad. Y el que ha venido a Cristo Jesús se ha enfrentado con esa segunda oportunidad. Dile que está a tu lado, si renaciste eres bien aventurado. Vamos otra vez al verso 3 Bendito el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Él es bendito o no Mire la expresión que pone Pedro Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Y luego dice Que según su grande misericordia No fue una misericordia pequeña Mírese a usted mismo De lo que le ha pasado Mírese a usted de lo que le ha pasado Y ahora póngase a pensar Brasileros Argentinos Peruanos Paraguayos Bolivianos Ecuatorianos Venezolanos Chilenos Uruguayos Salvadoreños Guatemaltecos Belicianos Belicianos De Belis Mexicanos Americanos Canadienses Hondureños Cubanos Haitianos Haitianos Cuanta gente distinta Cuantos pensamientos distintos Cuanta manera distinta de vivir, de comer, de andar, de vestir De ver la vida De ver la vida Él quisiera cerrar Y acabar Y acabar Tanta lucha ¿Saben que cuando Satanás sea atado Pasarán mil años Luego será suelto Luego será suelto Para caer Para siempre Y nunca jamás Como dice la escritura Que para siempre Dejarás de ser Y entonces habrá paz en el universo En lo más profundo del universo Habrá paz La gloria de Dios llenará el universo entero Y en la tierra y en el cielo habrá paz Y no se volverá a hablar De dolor, ni de llanto, ni de clamor Y Dios Déjame decirle que ya está harto De lidiar Con lo que un ángel le hizo Él quiere acabar con eso Porque Dios Ha podido soportar eso Ha podido entender Ha podido comprender eso Pero no es la naturaleza de él Enfrentar algo malo y solucionarlo Porque no hay nada malo En la naturaleza de Dios En la naturaleza de Dios No hay maldad En la naturaleza de Dios Dios no conoce el pecado Dios no creó el mal ¿Está escuchando lo que le digo? Por tanto Dios está harto De lidiar con eso Es como una personita Que se crió siempre En un lugar donde nunca hubo Un sí, un no Una maldad Un pleito, un lío Donde siempre hubo amor Y armonía Y todo limpio Y todo puro Y de buenas a primeras A personas arrebatadas De sus padres Y llevadas entre desforajidos Donde todo es malo y sucio Y de mediocre para abajo ¿Qué anhelo con volver a su casa? El más recto es como zarzal El más recto es como espina Y si puede acercar el más recto Esa persona le podría mirar Como para tolerarle un poquitito Pero lo que quisiera Pero lo que quisiera verdaderamente Es apartarse de ahí Para estar en aquel lugar Donde siempre amó Y donde siempre estuvo La pureza La santidad Y la verdad Y el gozo Y la hermandad Y la alegría Y la comunión Dios Está Harto Y el quiere decirles una palabra A ustedes El Señor Quiere hablarles una palabra A ustedes Que la fe De muchos de ustedes Está siendo tambaleada Y puesta a prueba Y el lo está viendo Y les está diciendo Yo no he quitado mis ojos Ni mi misericordia De mis hijos Bendito el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según su gran misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Para Hacer de nosotros Una herencia Incorruptible Nunca más Habrá Corrupción Pecado Mentira Odio Enojo Pleito Ira Celo Contienda Nunca más Habrá cosa impura y mala Nunca Nunca más El propósito Con el cual nos creó A nosotros Es para lo cual Él va a llevar Otra vez Dios creó La humanidad Teniendo un gran sueño El sueño De llevar sus hijos Con él a la gloria Y fue interrumpido Ese sueño Por Lucero Por el diablo Fue interrumpido Dile que está a tu lado Pero nadie le interrumpe El sueño a Dios Dios se va a remangar Y va a arreglar esto Dios le va a poner fin a esto Y está a punto de comenzar Dios a tratar con la humanidad Pero con respecto al fin Dios ha tratado de muchas maneras Con la humanidad Pero ahora Dios va a tratar De una forma especial Porque Dios Comienza Los preparativos Para el fin Y todo se pondrá mal El aire El clima Los mares y los ríos Y el corazón de la gente La gente se pondrá más mal De lo que ahora es Mucho más mal De lo que ahora es La gente Porque Menguará Casi que por tierra El amor Y la misericordia Y la paz De la gente será quitada Pero Él todavía tiene un pueblo Aquí en la tierra Por lo tanto Él no permitirá Que el mal se suelte Se soltará Algunas partes del mal Tendrá Tendrá Una cierta movilidad Para hacer Algunas cosas Pero Él no lo soltará Estando su pueblo Aquí Pero cuando su pueblo Sea quitado Entonces Él soltará Todas las ataduras Del mal Y el mal Hará Todo el mal Que es capaz de hacer Sobre la tierra Por eso la escritura Exclama Hay De los Moradores De la tierra Y del mar Porque el diablo Ha descendido Con gran ira Sabiendo que le queda Poco tiempo Pero él dice Que nos preparó Para Una herencia Incorruptible Nunca jamás El ser humano Volverá a sufrir Y a vivir Lo que ha vivido Es profundo Lo que le voy a decir Porque me gusta Invitarlos A que vayan A las aguas profundas Porque ahí Donde usted se hace ducho No donde se ducha Decirle que te ha traído Tú te duchas en tu casa Pero en la iglesia Te haces ducho Para pensar Para pensar En las cosas serias Para irte A aguas profundas En aguas profundas Aprendes A mover tu cuerpo Donde hay poca agua Usted no sabe ni lo que hace Con su cuerpo Tiene el agua por las rodillas Usted no sabe lo que hace Pero cuando tiene que nadar Usted deja que el agua Le mueva Y usted puede Porque hay bastante volumen de agua Para movilizar su cuerpo Usted se hace ducho Entonces usted trabaja Con su mente Con su corazón El Espíritu de Dios Tiene mucha Mucha tela Para cortar ahí ¿Están entendiendo lo que le digo? Entonces El Espíritu Santo de Dios Quiere que entendamos Y que pongamos nuestra mirada En lo que viene En lo que viene Oigan bien Comprendiendo lo que viene Usted podrá pasar libremente Las pruebas que vienen ahora ¿Por qué? Porque las cosas que vienen A la tierra Si usted las comprende Antes que empiecen a pasar Todas las pruebas que vienen ahora Usted podrá lidiar con ellas Si usted sabe ¿Hacia dónde van? Si usted sabe que el Señor Le está esperando allí Si usted conoce que el Señor Está allí delante de usted Y él le dice Ven Como le dijo a Pedro Ven Y Pedro fue al Señor El viento El viento se iba a levantar Contra Pedro Pedro no tenía control Contra el viento Ni contra el agua Jesús estaba en control Pero la voz de Jesús Cuando llegó a los oídos de Pedro Le transfirió a Pedro El control Y Pedro puso su pie sobre el agua Y caminó sobre el agua Luego cuando los sentidos de Pedro Fueron alertados Por las olas Pedro sacó su mirada del Señor Y puso en las circunstancias Y no tuvo control sobre las circunstancias Porque era el Señor Quien estaba controlando las circunstancias Pedro No tenía que sacar su mirada del Señor Las olas Son las pruebas que vienen A nuestra fe Al ver el viento y las olas Se empezó a hundir La escritura dice Para una herencia Esa palabra para Habla de un propósito De una meta De algo que se propuso Él Y lo explica de esa manera Para traer esa santa comezón en nosotros Y poder ir a escudriñar la escritura ¿Está escuchando? Para que Tengamos el sentir de que hay más Y le pidamos al Señor Para una herencia incorruptible Nunca más se volverá a corromper Incontaminada Nunca más Aunque la quieran contaminar No se podrá contaminar No se podrá contaminar ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? E inmarcesible E inmarcesible Reservada En los cielos para vosotros Ahora, esto es lo que Él se propuso Y nos lo está diciendo Hay una escritura Hay una escritura que dice que El Señor habla en Isaías Diciendo que Las cosas Pasadas Serán cubiertas de sus ojos Y no más Vendrán al pensamiento y a la memoria Que maravilloso Que maravilloso Saber Que nunca En el cielo Nos acordaremos De estas cosas Si hay cosas que recordaremos Pero lo que no se recordará Porque nuestro cuerpo Ya no es de carne y sangre Y la carne y la sangre Nos pueden heredar el reino de Dios Y en la carne y en la sangre Está lo que Santiago le llama La concupiscencia Y por la concupiscencia El mal entra a todo ser humano Y lo atrae y lo seduce La concupiscencia Por medio de la concupiscencia El mal tiene su entrada Dile que está a tu lado No te desesperes Porque el bien Dile que está a tu lado También tiene su entrada Que es por medio de la fe ¿Está escuchando? Por gracia y por la fe Somos salvos También el diablo Por la concupiscencia En nuestra carne Entra y domina Y controla Y pervierte A veces le preguntamos al Señor Señor ¿Por qué nos hiciste de esta manera? Pero tenga mucho cuidado Pero tenga mucho cuidado Al pensar así Porque usted corre el riesgo De decirle a Dios ¿Tú perdiste el control? Cuando vemos a Jesús ir a la cruz Cuando vemos a Jesús morir en la cruz Resucitar Cuando vemos a Jesús Cuando vemos a Jesús que se va al cielo Viendo las cosas así Somos tentados a decir ¡No vas a dejar aquí! ¡No puedes irte Señor! Y Él dice ¡Sí! ¡Les he dejado mi nombre! ¡Les he dejado mi sangre! ¡Les he dejado mi palabra! ¡Les he dejado los ángeles! ¡Y ahora les envío al Espíritu! Porque Él se fue Para que nosotros meditemos Que en su nombre estamos protegidos Que en su sangre somos guardados Que en su palabra somos alimentados Y que con su Espíritu somos Fortalecidos Por eso Él se fue Porque Él tiene confianza Porque Él lo probó primero Él nació de mujer Vino en un cuerpo Y se sometió a la palabra Se despojó a sí mismo de su gloria y su deidad Arriba Haciéndose Como uno más de nosotros Como un hombre más Dice Filipense capítulo 2 Y si Él Pudo Ponerle una raya al pecado Y a toda tentación Sometiéndose a la palabra Y a la voluntad de Dios Entonces Él como probó de lo mismo Y le fue bien Él nos desafía a nosotros Por eso el Espíritu Santo Atrae de Pablo Dice Para que sigáis sus pisadas ¿Cuál es pisada? Las pisadas de la fe Decirle que está a tu lado ya lo vas a entender Así que nos hizo renacer Por medio de Cristo Por medio de Cristo Con un propósito Para una herencia incorruptible Incontaminada Inmarcesible Está reservada en el cielo Todavía no se manifestó Es el gran regalo La corona de la vida ¿Está escuchando? Todos los que sean salvos Todos los vencedores Recibirán la corona de la vida La corona de la vida eterna Y esa vida Esa nueva vida que Él tiene reservada Claro La ansiedad que usted tiene Esa ansiedad te consume Y quisieras que fuera ahora ¿Por qué tengo que esperar hasta allá Señor? Yo quiero ahorita Dame ahorita esa vida La menospreciaría La menospreciaría Si el hombre diera todos los bienes de su casa por este amor De cierto lo menospreciaría Esa vida eterna Es una manifestación Del inconmensurable amor del Padre Que nos quiere allá Y nos quiere con Él Y le ha quitado todos los límites A su amor Para que todo lo que Él tiene Y lo que Él es Esté a nuestro alcance Allá en los cielos Aunque allá en el cielo Vamos a aprender A vivir en el cielo Porque en el cielo Hay orden Hay orden Y hay etapas Y hay escalafones Todo está a nuestro alcance Pero también proseguiremos En conocer al Señor Pero todo lo que Él es Y todo lo que Él tiene Lo podremos tener Hola Nos tomará Nos tomará algún tiempito Pero sí está a nuestro alcance Para que sepamos Que Dios no nos oculta Absolutamente nada Dios no nos oculta Nada de su poder Y nada de la profundidad De su sabiduría Nada De su potencia No nos oculta nada Lo explica de esta manera Lo explica de esta manera Déjenme verlo Espérense un tantito Mi corazón está yendo hacia ahí Escuchen estas palabras Si les pido que la busquen Se van a distraer mucho Solo preste atención Su manito descansando ahí No intenten buscarlo Por esta causa Yo también habiendo oído De vuestra fe Y de vuestro amor En el Señor Jesús Para con todos los santos No ceso de dar gracias Por vosotros Haciendo memoria de vosotros En mis oraciones Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Os dé Espíritu de sabiduría Sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él Sabiduría y revelación Necesitamos para conocerlo a Él Sabiduría y revelación En el conocimiento de Él Alumbrando los ojos De nuestro entendimiento Para que sepamos Cuál es la esperanza A que Él nos ha llamado Es esa vida Que está reservada Inmarcesible Incontaminada En el cielo Cuál es la esperanza A que Él nos ha llamado Y cuáles son las riquezas De la gloria De su herencia en los santos Y cuál es La super eminente Grandeza de su poder Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder de su fuerza La que operó en Cristo Resucitándole de los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares celestiales Sobre todo principado Autoridad Poder y Señorío Y sobre todo nombre Que se nombra No solo en este siglo Sino en el venidero Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia Él Levantó a Cristo Lo sentó arriba En los cielos Y le dio poder Sobre todo principado Poder Autoridad Y Señorío A Cristo Le dio poder Autoridad Sobre todo Principado Trono Corona Poder y Señorío Y a Cristo Luego que le dio Todo ese poder Y toda esa gloria Lo estableció Como cabeza De la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud De aquel que lo llena todo O sea que estamos en el proceso Pero necesitamos Añadirle A todas nuestras cosas Como dice Pedro Que no debemos estar Sin estas cosas Como por ejemplo A nuestra fe Añadirle virtud A la virtud Conocimiento Al conocimiento Dominio propio Al dominio propio Paciencia La paciencia Piedad A la piedad Afecto fraternal Amor Porque si estas cosas Están en vosotros Y abundan No dejarán estar ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Necesitamos esas cualidades Para poder Entrar a la presencia De Él Y tener conocimiento De las profundidades De Dios El conocimiento Que Dios nos quiere Revelar a nosotros Tiene que descender Tiene que acentuarse En un alma Que esta ligada Al Espiritu Santo Para poder tener Piedad Virtud Conocimiento Dominio propio Paciencia Afecto fraternal Y amor Y todo esto Lo necesitamos Para ir a conocerlo Al Señor Por que razón Porque no podemos Nosotros tomar El conocimiento De Él Siendo el cuerpo Siendo el cuerpo De Cristo Sin tener los atributos De Él ¿Por qué? Porque Entiendan esto amados Al ir conociéndolo Vamos siendo formados Con ese conocimiento Como Él es Vamos siendo transformados Al conocerlo Por tanto el conocimiento El conocimiento El conocimiento El conocimiento Voy a ir más lento El conocimiento No es simplemente Una cosa abstracta Como algo que se come Que está allí Hoy lo agarro Y lo uso cuando quiero No, el conocimiento El conocimiento Es la gracia El conocimiento El conocimiento El conocimiento la naturaleza de Él, el espíritu de Él, y al entrar ese conocimiento en mí, ese conocimiento me forma a mí como Él es.